La estrategia del día es traída para ti por Plumberglinea.com Buenos días con café, les saluda Estefany Suárez y a nombre de Jimena Tolama los estaré acompañando en el episodio de hoy. Revisamos los números de energías limpias de México y la cantidad de reservas que tiene Pemex en el mayor descubrimiento petrolero en los últimos años. NVIDIA supera el billón de dólares en valor de capitalización y un equipo de fútbol italiano repunta tras pagar una multa. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast y activen la campana, así recibirán la alerta de un nuevo episodio cada mañana. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hace que la electricidad que utilizamos día a día sea considerada como limpia? La definición fue recientemente ampliada en México, generando una controversia ante ambientalistas y autoridades. Luego de un acuerdo aprobado por la Comisión Reguladora de Energía, la electricidad que es producida en plantas de ciclo combinado, aquellas que utilizan gas natural para generar energía mediante vapor, es considerada ahora como limpia. Este cambio a los criterios, que tenían 13 años sin actualizarse, levantó las alertas de algunas organizaciones ambientalistas como Greenpeace y el Centro Mexicano del Derecho Ambiental, quienes señalaron que con esto no se reduce ni una tonelada de gases contaminantes. La cuestión es que México tiene metas que cumplir sobre el uso de energías limpias. El país ha fijado la ampliación gradual del uso de energía limpia, pero desde el 2018 no ha podido cumplir con sus propias metas. Arturo Solís, reportero de Energía en Bloomberg Linea, reportó que el país tampoco fue exitoso, considerando incluso el nuevo criterio que amplía lo que es considerado como energía limpia. El año pasado, la generación de electricidad con energías limpias bajo el nuevo criterio fue de 31.2% del total, quedándose 0.8% por debajo del objetivo del gobierno mexicano. Aún queda camino por recorrer y el país debe lograr que el 35% de la energía sea limpia para el 2024. ¿Lo logrará? Esto es el dato del día. Pemex ya tiene una cifra de cuánto crudo puede obtener en Sama, el mayor campo petrolero descubierto en los últimos años en México. Pemex, encabezada por Octavio Romero Oropesa, dijo que estima obtener 18.4 millones de barriles de las reservas probadas en ese campo. Sama posee un total de 36.5 millones de barriles de petróleo crudo equivalente de reservas probadas. Es decir, el resto del crudo extraído que no vaya a Pemex será distribuido entre Talos y sus socios, entre los que próximamente podría encontrarse el multimillonario mexicano Carlos Slim. El dueño de Telmex y Sambors acordó comprar el 49.9% de la participación de Talos Energy en el yacimiento petrolero, una operación valuada en 124 millones de dólares. Slim ha incrementado su apuesta petrolera en los últimos años con contratos de construcción y perforaciones para Pemex, pero ahora va por la producción de un campo probado, pero que no ha estado libre de controversia. Este campo ha sido objeto del conflicto más grande tras la apertura del sector petrolero de México a la inversión privada, debido a que Pemex y el consorcio privado encabezado por Talos Energy aseguraba tener la mayoría de los hidrocarburos del campo compartido. Luego de años de disputa durante el proceso de unificación, el gobierno mexicano entregó la operación de Sama a Pemex en 2021. La euforia por la inteligencia artificial continuó incentivando las acciones de NVIDIA, el fabricante de microprocesadores. La jornada del 30 de mayo, la emisora alcanzó el billón de dólares en valor de capitalización bursátil y con ello se unió al grupo de las grandes emisoras como Alphabet, Amazon, Apple y Microsoft. Solo nueve empresas a nivel mundial han alcanzado este hito de superar el billón de dólares en valor de capitalización bursátil. Durante la semana, el CEO de NVIDIA, Jensen Wong, anunció una serie de productos relacionados con la inteligencia artificial que van desde la robótica hasta los videojuegos. Además, NVIDIA es el productor de chips especializados que impulsan una nueva generación de productos relacionados con la inteligencia artificial como Advance, Micro Devices e Intercom. Aunque los inversionistas aumentaron su exposición a activos relacionados con esta nueva tecnología, la lista de sus preferidas es encabezada por NVIDIA, ya que sus productos destacan en el procesamiento paralelo y la gestión de un bombardeo de datos de entrenamiento utilizados por aplicaciones de la inteligencia artificial y con ello se convirtió en la preferida en cuanto a temas de hardware y conocimientos técnicos. El repentino éxito de NVIDIA se debe a la locura que ha desatado la inteligencia artificial desde la presentación de Chad GPT. El último sorbo. Y ya que hablamos de números, las acciones del equipo de fútbol italiano Juventus repuntaron casi 10% en la jornada del 30 de mayo, su mejor avance intradía desde abril de 2021, luego de darse a conocer que llegaron a un acuerdo con la Federación Nacional de Fútbol Italiano en relación con una investigación sobre sus prácticas empresariales y aceptar pagar una multa por $770,959. La multa estaba relacionada con las supuestas maniobras salariales registradas de 2019 a 2021, según refirió un comunicado de la empresa. Esto no ha sido la única sanción a la Juventus. A inicios del mes, el equipo de fútbol fue sancionado con la disminución de 10 puntos en la clasificación de la Serie A para esta temporada, resultado de un caso contable. Al final, esta multa le permitirá a la Juventus no volver a ser amonestado y además dejará que pueda participar en alguna competencia europea. Soy Estefany Suárez y a nombre de Jimena Tolama les invito a seguir el resto de la interesante información económica y análisis que tenemos para ustedes a través de BloombergLinea.com para cada mercado de América Latina, no solamente en México. Nos encuentran en Twitter como arrobalestrategiamx, estamos en Instagram y en YouTube. ¡Feliz miércoles! Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.